Música Mire usted que le voy a hacer un reclamo fuerte y directo al líder Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel yo te hago un reclamo porque hasta cuando vamos a seguir haciendo estos periodistas y analistas políticos del país hacerlos sentir endiosados, hacerlos sentir que son intocables. Entonces, tú hiciste y cometiste un error muy grave Andrés Manuel. Tú no tienes por qué andarle pidiendo disculpas ni a Enrique Krause ni a Silva Gerson Márquez. Porque así como cualquier mexicano como tú tenemos el derecho de criticar y de señalar cuando no estemos de acuerdo ellos que como tu servidor también a través de este canal hago comentarios y señalamientos asumiendo mi responsabilidad. Y que siempre estarán apegados a la verdad y a un serial de información, de investigación que hacemos. Pero hasta cuando Andrés Manuel y mexicanos vamos a tener que guardarles pleitesía a Enrique Krause o a Silva Gerson Márquez. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Son mexicanos comunes y corrientes que tienen un espacio a través de un medio electrónico como la televisión. Pero no son dioses, pero no son dioses, se sienten incolumes, se sienten con la verdad y se sienten con el poder de poder señalar a cualquier personaje en el país. ¿Pero quiénes somos los culpables? Los culpables somos los mexicanos que nos hemos puesto en ese lugar. Porque no se les olvide, Enrique Krause y Silva Gerson Márquez, que ustedes, su razón de existencia es quien los escucha y los ve. Pero eso no les faculta bajo ninguna circunstancia, ni a ustedes, ni a su servidor, de esperar que un personaje, y mucho menos del tamaño de Andrés Manuel López Obrador, disculpando mi comentario, muy por encima de ustedes, y de muchos otros que se sienten, se sienten tocados por Dios, esos columnistas y periodistas y comentaristas de medios, que se sienten poseedores de la verdad, y que creen, porque esto ya se está acabando, la práctica que tenían, de hacer, deshacer, difamar, destruir o construir, México, los medios de comunicación y las redes sociales. Por fortuna, estamos por encima de Enrique Krause y de Silva Gerson Márquez. Y mi reclamo, Andrés Manuel López Obrador, es que cometiste un error, y lo entiendo como humano. No merecen estos personajes, que se les pida una disculpa, ni de ti, ni de ningún mexicano. Ya basta, que estos se sienten, los poderosos, y los que tienen en sus manos, las agendas de los mexicanos. Y se los dice aquí, un abogado y periodista, de 60 años, con 40 años en la profesión. Y quienes he sostenido, en todos los círculos y espacios, donde he tenido la oportunidad de discursar y expresar sobre este tema, que los mexicanos hemos sido los culpables de crear estos monstruos. Estos mentirosos, que hablan, dicen, difaman, destruyen, y emiten opiniones de acuerdo al tamaño de cañonazo en billetes, o a quienes venden su alma, como los que le han vendido su alma a este demonio de los pinos. No es correcto, Andrés Manuel, y te lo dice uno de tus admiradores más fredientes, y que, repito aquí, no tengo el gusto de conocerte, no tengo el gusto de colaborar contigo. Soy un mexicano convencido de que tú eres el único líder auténtico que tiene México. El único líder que quiere a México, y que quiere a los mexicanos, y que es como los mexicanos. Y que ya debemos determinar, con esa forma de pensar, que porque lo dijo Enrique Krause, o lo dijo Silva Gerson Márquez, o todos los que conocemos, que son vendidos del sistema, Andrés Manuel López Obrador, no merecen estos dos señores. Esa disculpa, y ese perdón, que estoy seguro, que tu gran altura moral, y tu muy conocido perfil de hombre respetuoso, lo hiciste, porque tú sí eres un caballero, porque tú sí estás evitando la difamación, la aflicción, el raspón, y algo que muy pocos tienen en este país, el seguir creando guerritas, problemas y discusiones. Crean usted a estos que obsérvelos en su programa, califique su comportamiento, califique su postura en el programa, se sienten tocados por Dios, exquisitos, de esos que ven de arriba para abajo, y que solamente ellos jamás se podrán juntar. Olvídese con alguien con presencia modesta, simplemente conviven entre los que en su mundo cuentan y tienen los privilegios que debemos. Andrés Manuel López Obrador, no podemos aceptar quienes te admiramos rendirse de esta manera contra estos mercenarios de la información. La Barra Interamericana de Abogados hace una invitación a su magno evento La Cumbre Iberoamericana, donde se contarán con los mejores ponentes de Centro y Sudamérica. Se tocarán los temas argumentación jurídica, derechos humanos, y convencimiento probatorio. Se dará del 21 al 23 de febrero del 2018. La invitación es para estudiantes, abogados y estudiosos del derecho. La Cumbre Iberoamericana de Abogados